Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Fabri y de las que sacan un nuevo video. Espero que estén muy bien, gente, porque yo también estoy muy bien. Estaba yo usando tranquilamente mi celular, estaba por enviarle un te amo a Miguel Almirón hasta que de repente vi un comentario que decía Fabri, jugá a Free Fire. Y yo me quedé así pensando Concentrao, cuentrao Y cuando pensé todo me di cuenta que nunca jugué Free Fire. ¿Nunca jugué Free Fire? ¿Soy héroe o villano? Así que se me ocurrió la idea de hacer el video de jugando por primera vez a Free Fire. Vamos a ver que sale. Todavía no me creé nada, ni la cuenta. Así que ahora vamos a hacerlo todo. Antes de ir directamente con el juego, no olviden ir a seguirme a mi Instagram ArrobaFafricioVelazquez11 que siempre estoy publicando cosas ahí. Y nada, suscríbanse que ayudaría muchísimo, ¿ok? Así que creo que es hora de ir al juego, ¿ok? Bien gente, estamos acá ya en Free Fire y me salió esta chica acá. ¿What the fuck? ¿Esa es una skin para mí o qué? Uh, Rosy, me agrada este chico. Bien, lo primero que hay que hacer es ver si somos veterano, intermedio o principiante. Obviamente principiante, pero no sé si eso va a influir Mucho en el juego si pongo principiante o no. Así que creo que podemos arriesgarnos, gente, a poner intermedio o nos quedamos principiante. No me importa, a mí me importa quedar Madrid. Hay que hacerlo épico, voy a poner intermedio. Hay que arriesgar, porque como dice el dicho, Si no arriesga a Capé, No sé qué dijo, pero miente. Ah, gente, hay que hacer para nuestro apodo en Free Fire. Voy a tener nombre en Free Fire. Me voy a poner el jet, ¿por qué? Porque soy muy rápido. Cuando juego al fútbol, rápido. Nadie me agarra a Capé. En Free Fire no creo que sea rápido, pero en el fútbol sí. Así que vamos a poner el jet Fabry. Ese va a ser nuestro subario en Free Fire. Creo que está bien. Es una identificación buena. Sí va a servir. Una prueba. Gente, vamos a tener partidas de prueba. ¿Qué? ¿Va a ser difícil esto o qué? Pero las partidas de prueba son de verdad, Contra gente de verdad, O van a ser tipo contra... Contra NPCs, por así decirlo. Deje su like. ¡Suscríbete! ¡Woo! Primera partida de Free Fire. Free Fire. Bueno, paso por encima y agarra automáticamente las armas. Me gusta así no pierdo tiempo porque no sé los controles. Así que bueno. ¡Ah! 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 ¡Es moco no! ¡Es moco no! ¡Este regala! ¡Ah! ¡Ale, puu! ¿Qué? ¿Qué onda, no se movió, co? Gente, es contra personas reales o la partida de prueba es contra NPCs. Por favor, decime que son personas reales ya que estamos. Porque ya maté a alguien y me siento bien por hacer mi primera kill en Free Fire. No me diga que es contra NPCs. ¡Por favor, una, K.P! ¡Pobre, puu! ¡Y os hará! ¡Esa que escucho, escucho el disparo! ¡Que dañame, puu! 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 ¡Ella regala, ella regala! ¡Eh! ¡Coño! ¡Jale, puu! ¡Ah! ¡Dos kill en Free Fire! ¡Eh! ¡Ella regala, se duele! ¡Ella regala, ella regala! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muejo! ¿Dónde se fue? Voy a dispararse ahí con plaga. Voy a dispararse. ¡Allá se va! ¡Eh! ¡Era score! Vos hubieras podido ser a su resistencia Fabri es on fire Uh, ¿dónde se fue? ¡Ah! ¡Ella regalá! ¡Vamos! ¡Por puerca! ¡Puerca! O puerco, no sé quién sea Gente, necesito saber si es contra personas reales Porque me estoy ilusionando Y después si entro en una partida real no voy a servir para nada ¿Verdad? Dígame la verdad, gente Dígame la verdad Dígame la verdad, gente, dígame la verdad ¡Puto! ¡Puto! ¿Qué me dispará? ¡Por kill! Gente, no le veo al que me dispara ¿Qué onda, yo? Eso es ilegal ¡Ah, ya está! ¡Por puerca! ¡Por puerca! ¡Puerca! ¡Puerca! ¡Puto! ¡Puto! ¿Qué es lo que ocurre ahora con tu katana de Romoro a Zoro? ¡Ahí fue! ¡Pete, gente! ¡Ese pío! ¡Qué onda, Shira! ¡Bú, respiro! ¡Ese es su skin, Shira! Gente, no era cierto, no era cierto ¡Ahí está! Gente, a ese no le puedo agarrar, Shira ¡Ahí está! ¡Pare! Quedamos entre dos ¿Dónde está el rival? ¿Van, eh? Bueno, tiene que ser partida de prueba Si no, no entiendo nada Ya alcancé el nivel 2 Equipar Me sirve Gente, yo quiero probar el Battle Royale Para jugar Bueno Bueno, acá dice Battle Royale Apretamos ¿Qué carajo? Si le doy a Battle Royale Juego Battle Royale A ver, dice Crea tu mapa Y sala ¿Qué es sala? Porque muchas veces me sale así en TikTok Y eso de crear sala No sé ¿Se paga, pío? ¿O no? Si es gratis Me sirve Porque si se paga Ule, gente Ule Ya jugaste, pío ¡Vamos a jugar, pío! Gran 7 ¡Ay, no será! El juego comienza en 3-2 Gente, este tiene que ser ya partida de verdad Supongo Gente, por favor No quiero ser el primero en ser eliminado Por favor Vamos a caernos en Hangar En hangar Acá Corre, corre, corre Gente, ¿por qué corre? Gente, ¿por qué corre tan rápido? WTF WTF Tiene doblaje latino WTF Tengo Gente ¡No! ¡Ah! 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 Estupido de dúo ¡Ah! Estupido de dúo Gente, fui el primero en eliminarse Yo dije a Andrés Pizarra No quiero ser el primero en eliminarse Gente, tenemos que inventar nuestro propio emote Ah, va, voy a inventar el emote Gracias, chicos Gracias por su apoyo Es genial ganar un juego Y nos vemos en el próximo juego Si eso no es emote insano Yo no sé qué es un emote insano Vamos a intentar otra vez Vamos a traer una partida otra vez Dale, gente Dale, dale Una kill Una kill y dejan su like Una kill y dejan su like Bueno, ahora sí ya corro normal, gente En la partida anterior No sé por qué Corrimos rápido La verdad que no entiendo un carajo de free Pero bueno Mierda Coño Corre, corre, corre Me regalé Soy una mierda Soy una mierda ¿Regresar? ¿Me marcó regresar? Ah, no Al lobby Sí, al lobby Gente No puedo hacer esta mierda en el free Nada Al menos que de top 9 Pfff Sigue haciendo un carajo Gente De esto se trata el vídeo Primera vez jugando Free Fire Es obvio que iba a salir humillado O sea, de eso no tenemos luego duda ¿Verdad? Pregunto nomás yo Pregunto Miren, este sí Este sí ya es Battle Royale clásico Este por fin empieza esta partida Dale, dale Gente, acá Una kill Una kill, por favor En... Vamos, vamos, vamos Una kill Una kill Una kill Y ahí se hace historia Se hace historia Se hace historia Ta-tan, ta-tan Vamos que se puede Dale, dale, dale Corenla Nada, misma me caí Acá hay alguien Acá le aniquilo Acá aniquilo a uno Dale, liquida, liquida, liquida Liquida ¡Vamos! ¿Le liquide? ¿O fue... ¿Fui yo o no fui yo? Mi primera kill En Free Fire Sin construir, puerco Sin construir, puerco Sin construir Sin construir, puerco Yo a ver Sin construir, puerco Estúpido ¿Qué es lo que construí, guau? Mano a mano, yeh, guau Mano a mano Mano a mano Mano a mano No me vio, no me vio el huevón No me vio el huevón alzado ¿Qué es lo que construí, puto? ¿Qué es lo que construí? ¿Qué es lo que construí, maricón, maricón? ¡No! Solo porque construyó No se animó a jugar mano a mano Pero hice una kill, ¿verdad? Díganme que sí No kill 0, K0 dice Yo pensé que hice una kill ¡Qué puerco! Encima hizo un truco ahí Para que su skin se quede en una puerta Y él se siguió moviendo Eso es de puerco, gente Ahora voy a hacer La última partida del video Pase lo que pase Todo Paraguay sabe jugar free fire Todo Paraguay sabe jugar free fire Y el que no sabe jugar voy a ser yo Ahora sí voy a ser uno de los primeros en tirarme No me importa nada Voy a ser los primeros en tirarme No me importa nada Hay que hacer historia Si queremos hacer historia Hay que arriesgar Si queremos hacer historia Hay que arriesgar Si queremos hacer historia Hay que arriesgar ¡Dale, dale, 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 dale! ¡La albirro! ¡La albirro! ¡La albirro, hija! al albirro dale, hacemos historia o no hacemos historia hacemos historia o no hacemos historia hacemos historia o no hacemos historia ¿dónde se fue? ¿dónde está? ¿dónde está? se estaba escondiendo el hijo de mil gente, me tienen que ayudar en los comentarios Fabry hace esto, Fabry, esto, 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 esto recomiendenme tutoriales o algo gente, no puede ser, no puede ser una kill en Free Fire, una kill una kill de verdad es un chiste así que gente, no sé, por favor ayúdenme en los comentarios, porque el próximo video de Free Fire, no solo tengo que hacer una kill, el próximo video que tengo que hacer gente, 5 kills ¿está bien? dejen un gran like y suscríbanse, que yo haría muchísimo y comenten si quieren que gane ya una partida de Free Fire, que haga una kill en Free Fire necesito la ayuda de ustedes, en los comentarios voy a estar leyendo todito en los comentarios no olviden seguirme en mi Instagram arroba Fabricio Velasquez 11 que siempre estoy publicando cosas ahí y eso, nos vemos en unos días con un nuevo video, bye